Mediante una brigada liderada por el director de la Cárder, se realizó un recorrido por el Corregimiento de la Florida de Pereira, para atender una grave problemática que afronta más de 650 personas que no cuentan con agua apta para el consumo. Llegamos hasta el sitio y evidenciamos una concesión de agua que le entregó la Cárder a la comunidad del Manzano y a la comunidad le tocó empezar a tomar el agua de un sector que tiene serias contaminaciones. Los líderes de la comunidad llevan varios meses trabajando para solucionar el conflicto, sin embargo, es la primera vez que sienten tener una solución factible. Por fin, después de tanto buscar la manera de que se nos escuchara, que se nos atendiera y que nos ayudara, lo más importante, a solucionar la necesidad que tenemos tan grande que es regular. La Cárder se comprometió con la comunidad a iniciar las acciones legales y pertinentes de manera inmediata. Hoy, después de hacer una mesa de trabajo, donde tuvimos la oportunidad de tener a la Defensoría del Pueblo, los técnicos y la Procuraduría Ambiental y Agraria, y don Albeiro y su representante legal, tuvimos la oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Desde este preciso momento don Albeiro ha dado el sí para volver a reconectar la merced que ya se les había entregado a este acueducto comunitario con unos compromisos de vigilancia y control, de hacer un adecuado uso de ese recurso, de respetar la soberanía sobre su propiedad, de hacer una demarcación de la zona forestal protectora y para mí es una excelentísima noticia para los moradores de la Florida que una situación que estaba causando malestares se hubiera podido llegar a feliz término. Estamos de acuerdo debido a la problemática que se ha presentado con los moradores de la Florida y entonces a partir de hoy ya se va a reconectar nuevamente la tubería para beneficio de muchas familias. Que yo espero que de aquí en adelante ya no vayan a tener problemas de agua que es vital para la subsistencia de ellos y en general. Yo quiero darle un aplauso a don Albeiro por su generosa comprensión y también a la comunidad de la Florida porque un conflicto tan angustioso que estaban viviendo por varios meses lo logramos hoy dirimir gracias a las instancias de intervención Defensoría del Pueblo, Procuraduría General Agraria y la CARB. Gracias don Albeiro. Bueno doctor muchas gracias. 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 Gracias.